Bienvenidos a la asignatura Máquinas Térmicas. Es un curso obligatorio de especialidad. Se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica. Tiene como prerequisito la asignatura de Termodinámica 1 y es prerequisito de la asignatura de Centrales de Generación. Con esta asignatura se desarrollan en un nivel intermedio la competencia transversal, conocimientos de ingeniería y en un nivel inicial las competencias transversales, medio ambiente y sostenibilidad y gestión de proyectos. Los contenidos generales que la asignatura de desarrolla son los siguientes. Clasificación de las máquinas térmicas, transferencia de energía, aplicación de la ecuación de Euler en las turbinas, leyes de semejanza, selección de turbinas, pérdidas, saltos, entálpicos, rendimiento y potencias de las turbinas. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los conocimientos de las máquinas térmicas usadas en las plantas y centrales generadoras de energía eléctrica para proponer alternativas de generación con energía renovable frente a los problemas de cambio climático del Perú y del mundo. Asimismo, el estudiante desarrollará la capacidad de comprender el impacto de las soluciones de la ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y de la sociedad. Te damos la bienvenida a la asignatura Máquinas Térmicas y a nuestra Universidad Continental.